Música Es inevitable que todos los bebés lloren, aunque produce estrés, la realidad es que esta es su forma de comunicarse. Los bebés lloran por hambre, por cólico, porque el pañal está sucio, porque tienen calor, frío, porque necesitan sentirse apretaditos, tienen sueño o simplemente desean ser cargados por mamá o por papá. Otro motivo por el que los bebés pequeños lloran muchísimo es el llamado cólico de lactante, que se da principalmente al final de la tarde. Y este es uno de los motivos por los que se debe consultar con el pediatra, ya que nos puede recetar algún medicamento para las crisis. Lo que más nos genera estrés es cómo distinguir un llanto normal de otro que indique malestar o un problema de salud. Al principio puede ser dificilísimo entender los diferentes llantos de tu bebé, pero poco a poco lo irás conociendo y aprenderás a reconocer y satisfacer sus necesidades específicas. Ahora, si tu bebé se encuentra bien, es decir, que no hay una razón médica para que esté llorando, si ya comió, ya durmió, está calientito y sigue llorando, estos tips pueden ayudarte. Primero, acostarlo sobre tu antebrazo boca abajo. Esto te ayudará a calmar el llanto producido por los cólicos. Puedes calmar también su necesidad de succión con una chupeta o un collar de lactancia o incluso con dejarlo chupar sus manitas. A los bebés les encanta sentirse apretaditos, como cuando estaban en la pancita de la mamá. Prueba entonces envolviéndolo como un taquito. Puedes encontrar la explicación en nuestro canal de YouTube con el título Ayudando al Bebé a Dormir. Búscalo en YouTube. El famoso ruido blanco también es muy bueno y los tranquiliza muchísimo, ya que es similar a lo que escuchaban cuando estaban en la pancita de la mamá. Puedes recrearlo muy fácil con el sonido de la secadora, con un ventilador, o también en internet lo pueden buscar, o simplemente haciéndole shhh al oído del bebé. A los bebés les encantan los rostros humanos. A veces mirar su cara frente a un espejo los distrae y puede de inmediato detener el llanto. O qué tal si se dan juntos un baño en la ducha. Ambos se podrán tranquilizar. Es como borrar el día y comenzar de nuevo. Otro tip buenísimo. Subir y bajar gradas con su bebé. Eso los tranquiliza. También pueden poner música relajante y dejarte llevar por el ritmo con tu bebé en brazos. Bailen juntos. Salgan a dar un paseo. Qué tal si aprovechan y estrenan el coche. La salida de los dientes también puede ser muy traumático. Pueden consultar al pediatra por algún gel para las encías que ayuda a sobrellevar las molestias. También pueden ofrecerles algo frío y seguro que el bebé pueda morder. Por favor, por más estresada que esté, nunca, nunca sacuda a su bebé. Cada año mueren alrededor de mil niños en el mundo por el síndrome del bebé sacudido. Yo entiendo que en momentos así es dificilísimo tener paciencia. Pero pronto pasará, tu bebé crecerá y a partir de los cuatro meses estos episodios no se repetirán tanto.